Hola, acabamos de tener nuestro tercer hijo, hace 20 días que nació, también, ella está en recuperación y eso, y es una gran bendición poder estar acá en esta mañana. Hoy esta es una mañana profética, es una mañana profética, vamos, dile a alguien que está a tu lado, es una mañana profética. ¿Verdad? Siento lo profético hoy, fuerte. ¿Saben? Mientras estábamos adorando a Dios, Dios empezó a revelarme cosas, a traerme cosas en esta mañana y sé que es una mañana profética. Y mientras adoramos le decía al Señor, permíteme tan siquiera tratar de predicar algo, porque yo sé que cuando el espíritu profético viene sobre la vida de un hombre, ¿verdad? Empieza a fluir, a fluir, a fluir. Por lo menos en mi vida empiezo a ver cosas, a ver cosas, a ver cosas. Ya puedo decirte las cosas que estoy viendo y a las personas que estoy viendo. Y lo que va a pasar. Pero bueno, la Biblia dice que el espíritu se sujeta al profeta. Si uno puede, el espíritu profético, ¿verdad? Porque la palabra tiene un tiempo. Todo bajo el cielo tiene un tiempo, tiene su tiempo y tiene su corazón. ¿Verdad? Así que yo quiero que usted vaya a, me acompañe en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 8. Quizás es un pasaje que usted ha oído, en cierta ocasión quizás lo ha leído, ha oído predicar quizás de él. Pero creo que hay una palabra de Dios oportuna para nuestra vida en esta mañana. Libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 8. Dice así, Aconteció también que un día pasaba el liceo por su nen y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, y aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagas un pequeño aposento de paredes y pongamos allí una cama, mesa, silla, candelero para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giesi su criado, llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó vino a ella delante de él y dijo él, entonces a Giesi, dile a que tú has estado solicita para nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Ella respondió, yo han visto en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Y dijo entonces, llámala. Y él la llamó y se paró a la puerta y le dijo, el año que viene para este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a Dios un hijo el año siguiente en el tiempo que Eliseo le había dicho. Men, que hermosa palabra. Quisiéramos que usted entendiera lo que está pasando. Esta mujer era una mujer de una región llamada Sunén. La región de Sunén es una de las regiones de los hijos de Isaacar. La Biblia dice que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos. Así que esta mujer era una mujer sabia, una mujer entendida. No era cualquier tipo de mujer. Era una mujer que tenía sabiduría, cargaba revelación. La palabra dice que cada vez que el hombre de Dios pasaba por aquel lugar, aquella mujer lo invitaba, lo invitaba a que entrara en su casa. Si nosotros conocemos la palabra de Dios, sabemos que en los tiempos antiguos, el Espíritu de Dios no habitaba en todo tipo de personas. El Espíritu de Dios solo habitaba la presencia de Dios sobre los profetas, sobre los reyes. Eran los que cargaban la presencia del Señor. Lo que nos dice que esta mujer era una mujer que siempre anhelaba que la presencia de Dios estuviera en su casa. Era una mujer que siempre estaba abierta para que la presencia de Dios entrara a su casa y entrara a su hogar. Ella no se conformaba con que la presencia de Dios pasara por el lugar. Ella quería que la presencia de Dios entrara en el lugar, llegara a su lugar, se quedara en su casa, reposara en su casa. Aleluya. Pero la palabra enseña que un momento la mujer se cansó de que solo la presencia estuviera un ratico en el lugar. Y la Biblia dice que esta mujer habló con su esposo. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? En el poder del acuerdo, ella le dijo a su esposo, ¿te has dado cuenta, varón? A veces nosotros los hombres no somos muy dados a ver cosas. ¿Verdad? ¿Cuántas mujeres hay aquí? Dígame. ¿Tú te has dado cuenta de algo? Que este hombre que pasa por aquí no es cualquier cosa. No sé si tú te has detenido. A ver. Pero ¿qué me estás diciendo, mujer? Es un hombre como cualquiera. No. Este hombre carga algo diferente. Yo quiero que tú me hagas una casita, un cuartico, no sé, para que cuando él venga por aquí, él se quede. No es que pase, que se quede. Mira, mira el hambre de esta mujer. Yo no quiero que pase. Yo no quiero que él pase por aquí. Yo quiero que él se quede. Yo no quiero que la presencia de Dios pase por aquí. Yo quiero que la presencia de Dios se quede. Yo no sé cuántos en esta mañana le pueden decir a Dios. Yo no quiero que la presencia de Dios pase. Yo quiero que la presencia de Dios se quede. Yo no quiero que la presencia de Dios solo pase por Miami, solo pase por Jalía. Yo quiero que la presencia de Dios se quede. Yo no quiero que la presencia de Dios se quede. Yo no quiero que la presencia de Dios se quede. ¡Aleluya! Alguien tiene que alabar y glorificar a Dios. ¡Oh, aleluya! Esta mujer era una mujer hambrienta por la presencia por la presencia. A veces nosotros somos dados a tener experiencias espirituales. A veces yo le predico a la iglesia y le digo, si hay algo que hizo daño, a veces un poquito daño fue el pentecostalismo. No se me ofenda con lo que le voy a decir. Pero el pentecostalismo creó una tendencia a una iglesia de solo tener algunos toques, algunas experiencias emocionales, que brinco, que temblarera. Pero hoy la iglesia está despertando algo más. La iglesia no solo quiere tener una experiencia. La iglesia no solo quiere tener un toque. La iglesia quiere que Dios habite dentro de ella. La iglesia no... porque esto no se trata de que el Espíritu Santo venga un día y me toque y yo me sienta bien. Esto se trata de que Dios venga dentro de mí. Como yo soy su casa. Que Él venga dentro de mí. Y que donde yo vaya, Dios vaya conmigo. Que donde Dios me mueva, Dios se mueva conmigo. Por eso es que hay gente que está buscando. Ven, Señor. Ven, Señor. No. Llega el momento donde tú no tienes que decirle, ven. Llega el momento donde Dios va donde tú vas. Donde Dios camina donde tú caminas. Donde Dios se mueve donde tú te mueves. Donde Dios pone la mano donde tú la pones. Donde pone el pie cuando tú lo pones. Aleluya. Pero hay algo que los latinos han perdido mucho. Y es la manera de honrar la presencia de Dios. A veces no tenemos en nuestros encuentros espirituales, en nuestras iglesias, no tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque no honramos ni valoramos la presencia de Dios. Entonces, tenemos una agenda tan ocupada dentro de la iglesia. Que muchas veces le decimos al Espíritu Santo, hoy no te toca a ti. Porque hoy es el día de los padres. Si el Espíritu Santo se quiere mover, espérate, que ahora viene el drama. No, estamos en la semana del amor. Y el Espíritu Santo quiere, oh, espérate. Cuando te toquen, te avisamos. Alabado sea Dios. Eso no pasa aquí, eso nada más que pasa en Cuba. ¿Verdad? ¿Verdad? Y llega el punto donde empezamos a... A desvalorizar la presencia de Dios. A deshonrar la presencia de Dios. A tenerlo, a veces, ya no conformamos con un movimiento, con una caída, con un sacudimiento. Y ya para nosotros se vuelve algo tan normal. Y venimos a la iglesia y llegamos al punto donde... ¿Cómo te sentiste bien? Hablé lengua. Me caí. Pero punto. Ya no hay esa motivación. Ya no hay ese hambre. No somos como aquella mujer. Que aquella mujer no se conformó solamente con que él viniera y comiera un día. ¿Cuántos de los que están aquí podrán decir en esta mañana, Señor? No solo quiero un toque tuyo. No solo quiero tener una experiencia. Quiero que tú vengas y te quedes en mi vida. No me malinterpreten esta mañana. No estoy diciendo que usted no tenga a Dios. Que usted no tenga a Jesús. Hay una diferencia entre tener a Jesús y tener la presencia de Él en tu vida. Y eso solo viene cuando tú lo deseas. Cuando tú te le abres a Él. Cuando tú eres capaz de honrar. ¿Está conmigo? Entonces, esta mujer no esperó más. Esta mujer anheló fervientemente. Hizo arreglos. Porque para que la presencia de Dios venga a nuestra vida hay que hacer arreglos. Por eso ella vino con su marido y le dijo. Mira, vamos a tener que hacer esto y esto y esto para que Él se quede. Porque ese es el problema. Queremos que venga. Queremos que se quede. Pero no se puede quedar haciendo las mismas cosas que siempre hacemos. No se puede quedar si no le damos las condiciones a Él para que se quede. No sé si me está entendiendo. Aleluya. Porque Dios no puede habitar en cualquier lugar. Dios se puede mover. Su presencia se puede mover en cualquier lugar. Pero no se puede quedar donde quiera. La Biblia dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía. Una cosa es que se mueva. Y otra cosa es que se quede. Yo estoy hablándole a una iglesia que entienda que no es cuestión de que se mueva, es cuestión de que se quede. Que ya no necesitamos movimientos porque los movimientos duran lo que dura el movimiento. Necesitamos que se quede Dios con nosotros. Latinoamérica necesita que Dios camine con ellos. El ser humano hoy más que nunca para vivir en este mundo, en este sistema de mundo que nosotros estamos viviendo. Nosotros tenemos que ser dependientes de Dios. Si no, el sistema nos mata. El mundo nos mata. Si no tenemos a Dios como nuestra ayuda, como nuestro auxilio. Entonces, usted no puede vivir la vida desapercibida. Usted tiene que ser entendida y usted tiene que saber que hay cosas que usted tiene que provocarlas para que sucedan. Hay cosas que no van a suceder en nuestra vida a menos que nosotros las provoquemos. Si, porque hoy hay una iglesia donde dice, si Dios quiere, lo va a hacer. Entonces, no se trata de que si Dios quiere. El problema es que hay un papel que te toca a ti. Salvación no tiene nada que ver con condiciones, con acciones. Pero hay bendiciones que están implícitas cuando nosotros hacemos algo. Hay cosas que no van a suceder en nuestra vida a menos que nosotros demos el primer paso. Cuando nosotros damos el primer paso, Dios da el segundo, el tercero y el cuarto. Pero a nosotros no tiene que tocar algún paso. Porque no es todo cuestión de dejárselo a Dios. Si el Señor quiere, Él me va a dar una casa. Si el Señor quiere, Él me va a ayudar. Si el Señor quiere que yo vaya a la iglesia, Él me va a suplir el carril, me va a dar la fuerza para que yo vaya. Entonces, todos se lo dejamos a Dios. No queremos hacer nada. ¿Aló? Pero esta mujer, esta mujer dijo, no, hay que hacer algo para que esta presencia que pasa de vez en cuando por acá se quede en el lugar. Dile a tu vecino, vamos a trabajar. Dile a tu vecino, vamos a trabajar para que la presencia no pase, la presencia se quede. Usted lo sabe, pero el Dios dice que el que no trabaja no coma. Yo sé, si nosotros queremos comer bendiciones, tener bendiciones, entonces hay que trabajar por las bendiciones. Las bendiciones cuestan y cuestan y cuestan. ¿Está conmigo? ¿Eh? Entonces, Dios está buscando en este tiempo aposentos, casas donde Él pueda habitar. Lugares donde la bendición de Dios pueda reposar. No se trata de tener momentos de bendiciones, sino tener la bendición de Dios en nuestra vida. nosotros podemos alcanzar en la vida muchas cosas, pero siempre hay cosas en nuestro interior que siempre estamos necesitados. Quizás hay gente que te puede decir yo no necesito nada, yo he alcanzado esto, yo tengo esto, yo tengo esto, pero siempre hay una necesidad en nuestra vida. Esta mujer preparó el aposento preparó la casa y el profeta vino a aquel lugar. Y cuando el profeta vio que esta mujer había preparado todo, que esta mujer era solícita, era tan atenta, era tan servicial, porque hay algo que nosotros tenemos que entender hoy y que Latinoamérica ha perdido. A veces nosotros no estamos honrando a Dios, ¿sabes por qué? Porque no estamos honrando a los hombres de Dios. Nosotros corremos el riesgo de deshonrar a Dios porque cuando tú deshonras los hombres que cargan presencia de Dios, los hombres que Dios ha llamado, los hombres que Dios ha asignado ministerios para ellos, cuando usted lo deshonra, usted pierde oportunidades de que la bendición de Dios caiga sobre ti. ¿Por qué le digo en Latinoamérica? Porque hoy es normal hablar más de cualquiera. Y cuando usted habla más de un hombre de Dios, usted lo está deshonrando. Usted está deshonrando lo que carga a ese hombre. Usted está deshonrando al Dios que llamó a ese hombre, al Dios que ungió a ese hombre. No sé si usted me está entendiendo porque no es que usted lo eligió, fue Dios quien lo eligió. Cuando usted habla mal de él, usted está hablando señor te equivocaste. Oye, hiciste una mala elección, hiciste un mal llamado. Entonces, nosotros tenemos que aprender a honrar a aquellos que cargan la presencia. Cuando usted deshonra a un hombre de Dios, usted acarrea maldición para su vida, para su casa, para su familia. Es peligroso tocar los mantos de los hombres de Dios. Aunque usted no entienda, no lo entienda, hay diferencias de caracteres. Tenemos diferentes hábitos. Dios está trabajando en mí como está trabajando en ti. Pero eso no nos da la oportunidad de nosotros criticar, juzgar a una persona que Dios está perfeccionando. yo no soy perfecto, pero algo sé que el que comenzó la obra en mí, ¿qué pasará? Será fiel en completarla. Él será fiel en completarla. Como en mí, también lo hará en ti. ¿eh? Entonces, ella honró al profeta, atendió al profeta, lo atendió. Yo enseño en Cuba, por lo general, yo no tengo tabú para enseñarle a la iglesia en Cuba, a mis hijos espirituales, que muchas bendiciones que ellos van a recibir, van a depender de cómo ellos me vean y cómo ellos me traten. No sé si me está entendiendo. Esta mujer pudo apreciar de que este era un hombre de Dios. Entonces, todo está en qué tú puedes ver en esa persona. ¿Qué estás apreciando? Porque a veces la gente mira a la gente para buscar qué cosas, desfesto, buscar, hay algo raro, qué cosa, no sé. ¿No le ha pasado que tú hablas con alguien y dices, yo vi algo raro, ¿y qué es eso raro que vi? No sé, pero hay algo raro. Es esa gente que siempre está buscando la quinta pata al gato. Entonces, si usted busca en la gente los defectos, usted lo va a encontrar. Porque la Biblia dice que uno lo que busca, ¿qué hace? Es lo que tú hallas. Lo que tú llamas es lo que te viene. Entonces, si la iglesia entiende el principio hoy, de que honremos a los líderes, honremos a la gente que Dios nos ha asignado, vamos a ver muchas bendiciones. La Biblia dice que si creemos en Dios estaremos seguros y si creemos en los profetas seremos prosperados. Ahora, yo entiendo por qué hay tanta gente desgraciada en la iglesia. porque no se trata solamente de creer en Dios, también tienes que creer en lo que Dios ha puesto. No se trata solamente de confiar en Dios, también se trata de confiar en el hombre y la mujer que Dios ha puesto para guiarte. ¡Ay no pastor! La Biblia dice maldito el hombre. Entonces ahí crea una coraza en la gente de que no, uno nunca se puede confiar. No, ahí lo que está diciendo es maldito el que pone su salvación en otro hombre. No está diciendo que usted no confíe porque si usted no es capaz de confiar en su pastor usted jamás podrá oír su consejo. Usted la Biblia dice que las ovejas oyen la voz de su pastor y la siguen. ¿Cómo usted va a seguir a alguien que usted no confía? ¿Aló? Pastor te dice vamos por aquí tú dices por eso es que tenemos tanta gente en la iglesia como la tenemos a veces a mí me dicen yo cuando me siento con ministro me dicen ¿cómo está? ¿cómo está la iglesia? ¿está pastoreando? gente me dice ¿está pastoreando? le digo yo a veces no sé si estoy pastoreando arando toreando no sé a veces tú no sabes lo que tú estás haciendo tú a veces crees que estás pastoreando y lo que está estoreando coge para acá entra como 15 como 15 veces tiene que decir repetir lo mismo con lo mismo cuando tú crees que la gente ya entendió es que Dios dé pastor nosotros tenemos que lidiar con eso mira la paciencia que Dios nos tiene Dios mío entonces esta mujer cuando honró el varón se quedó oye pero mira lo que esta mujer está haciendo le dice a su criado que raro que esta mujer esté así nosotros como seres humanos a veces cuando vemos gente con tanta atención y con tanta amabilidad a veces nos preguntamos que es que es raro que está buscando entonces eso es lo que pensó el profeta le dijo al criado ve y pregúntale que quiere porque esta mujer yo la veo con mucha atención mucho cuidado esta mujer debe estar buscando algo y el criado fue donde estaba ella se lo trajo y le dijo que tú quieres que yo hable al rey por ti que hable al general tú necesitas algo mi vida que tú estás con tanta atención ella le dijo no yo soy mujer que habito en medio de mi pueblo lo que le estaba diciendo ella sabe que era yo soy una mujer importante en este lugar estás equivocado yo necesito que tú hables con el rey yo tengo acceso a hablar con el rey los generales el ejército la gente importante aquí me respeta es más yo soy una persona importante en esta región no era cualquier persona esta mujer era una mujer importante era una mujer conocida y el profeta se quedó así como que esta mujer importante me abre las puertas sabe que yo estoy notando que en Latinoamérica la gente que más le está abriendo las puertas de su corazón a Cristo son las personas que tienen posiciones económicas sociales buenas y que el pueblo que no tiene eso se ha desprendido de Dios no sé si pasa aquí no sé si pasa acá pero es como que la gente que usted ve que tanta necesidad que debería buscar a Dios más es la que menos le busca tú le hablas de Dios y no quieres saber de Dios tú dices pero mira mira que el fanguero que anda mira la miseria y el piojo que está esta mujer y no quiere tú le hablas de Dios y te rechaza pero sin embargo otra gente se está abriendo a Dios está abriendo su corazón como esta mujer importante le abrió su casa a Dios para que él viniera y habitara sabes pero que el profeta dijo bueno la honra trae recompensa toda honra merece recompensa le dijo el criado ella dice que no necesita nada pero averigua por ahí porque algo debe necesitar y nosotros no podemos irnos de este lugar sin que la bendición de la honra sea desatada sobre esta casa y el criado vino y le dijo oye ella no tiene hijo tú sabes que estamos aquí y no hemos sentido ningún chiquito correr ni llorar ni nada para mí que esta gente no tiene hijo pregunta pregunta dice así mismo él no tiene hijo le dije llámala cuando viene delante del profeta el profeta le dice así te dice el señor el año que viene a esta misma fecha abrazará a su hijo y ella se ríe le dice no te burles de mí a veces pasa esto cuando tú le das una palabra de Dios a alguien alguien te nota así como diciendo pero que clase loco este tipo no te va a decir eso tú me estás cogiendo a mí para eso no juegues conmigo tú le dices a alguien Dios te va a prosperar tú crees que yo me chupo el dedo tú me vas a coger para esa vaina tú no ves la edad que yo tengo Dios te va a dar un carro Dios te va a dar una casa Dios va a transformar tu negocio Dios va a transformar tus hijos y muchas veces somos incrédulos ante una palabra de Dios cuánto le ha pasado así viene la palabra de Dios a nuestra vida pero como está fuera de nuestros patrones como está fuera de nuestro alcance lo vemos imposible pero cuando Dios nos habla y nos da una palabra Dios no está mirando el ambiente donde tú estás sino el ambiente donde Dios te quiere llevar cuando Dios te da una palabra Dios no está contando con lo que tú tienes Dios está contando con lo que eres porque eres suficiente para hacer todo en tu vida entonces no se trata la sacó de su estado yo soy chico tú eres una mujer importante tú eres una mujer que tiene marido pero yo te digo esto no se va a tratar lo que yo te estoy diciendo no lo vas a alcanzar con tu con tu fuerza con tu éxito lo vas a alcanzar porque Dios lo va a hacer para honrarte y para bendecirte porque si le briste las puertas a Dios lo más que Dios puede hacer es bendecirte bendecir tu casa entonces yo estoy seguro yo estoy seguro que en esta mañana hay gente en este lugar que necesita un milagro de Dios que necesita algo quizás no un hijo como esta mujer pero algo tú necesitas de algo tú careces algo está en tu corazón que que Dios lo conoce que Dios sabe que quizás el que está a tu lado no sabe lo que lo que tú anhela en tu corazón pero Dios si lo conoce y por causa de invitarle a él a morar en tu vida a morar en tu casa y de honrarle a él no solo a él y honrar los hombres de Dios que te permita traer a tu vida Dios te va a bendecir ponte de pie en esta mañana y levanta tus manos al cielo es una mañana preciosa ¿sabe? estoy viendo mujer que Dios está llegando a tu casa ven estoy viendo que Dios está llegando a tu casa Dios está llegando a tu casa para transformar tu casa todo el entorno de tu casa tu hogar Dios está llegando dile ven Señor ven a mi casa dice el Señor voy a ordenar tu casa tus hijos voy a ordenarlo voy a ordenarlo voy a ordenarlo voy a ordenar todo todo a tu alrededor tu hogar matrimonio todo lo voy a ordenar vamos vamos invítale invítale a tu casa presencia de Dios levanta su mano al cielo estoy viendo alguien tiene en este lugar problemas estomacales ¿quién es esa persona? ven hay alguien más con problemas estomacales ven si Dios está llamando eso es porque lo va a sanar hay una persona de ustedes que tiene llagas en su estómago es como úlceras algo como llagas y el Señor en este momento le está sanando está tocando está tocando está tocando está sanando eres tú eres tú eres tú eres tú vamos oh santo ahí está mira ahí está veo Dios tocando sanando toca Dios toca Dios sana 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 ven mi amor ven ¿sabe que estoy viendo? que tú has sufrido mucho rechazo has sido muy rechazada eso generó en ti temores y no eres fácil de abrirte ni en un lugar muchas veces te aísla y busca aislarte pero el Señor me dice que lo que va a ser en ti va a ser tan poderoso que Él te va a abrir tú te ha cerrado pero Él te va a abrir te va a abrir al mundo te va a abrir a las personas y la gente que te conoce aún en esta casa escucha la gente que te conoce dirá ¿qué pasó? ¿qué sucedió? gracias Señor gracias Señor gracias Señor hay sanidad ahí está sanidad ahí está la sanidad ahí está sanidad ahí está sanando ahí está sanando ahí está sanando Ahí está sanando ¡Eh! ¡Saca! Oh, nombre de Jesús Nombre de Jesús Nombre de Jesús Ven mi amor, ven El Señor me muestra que tú estás buscando estabilidad Vio una palabra que salió de tu cabeza Estabilidad No has tenido estabilidad Ni trabajo Ni emocional ¿Es cierto? Ha habido cambios No has sido estable Pero dice el Señor Entras en una temporada de estabilidad Dice yo abro una puerta estable para ti Una puerta estable en el ámbito financiero Y una puerta estable en el ámbito emocional Y dice el Señor Te traigo paz Que es lo que necesitas Paz 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 Ven hijo, ven Ven Levanta tus manos Levanta tus manos Has tenido experiencia Pero sé que hay hambre por mucho más Hoy Del espíritu profético Que cargo Lo suelto Imparto sobre ti Va a causar revolución En todo tu alrededor Donde quieras que llegues Vas a empezar a ver Y A ver cosas Vas a mirar gente Y Dios te va a mostrar cosas Ven Ven Señor No más experiencia Encuentros de gloria Inúndalo Señor Con tu presencia Desato espíritu profético Y de gracia Y favor De sus lomos Ven hija Ven acá Ponte de pie Es tu primera vez acá Has visitado alguna iglesia No Primera vez que viene a una iglesia Sí Cristiana, sí Habías visitado otra iglesia ¿Qué tipo? Católica Haz de esta tu casa Haz de esto tus hermanos Porque el Señor me dice Óigame bien Que ella va a ser un testimonio En esta casa Escúchame bien Tú tienes que venir Testificar aquí Dios te va a prosperar Lo estoy viendo Porque es que No ha sido estable Pero Dios te va a abrir Una puerta grande Te va a prosperar Te va a bendecir En una manera Dios Lo estoy viendo Papá Lo estoy viendo Yo lo estoy viendo Él conoce tu necesidad Dios te va a prosperar De una manera Que vas a terminar De pagar tu carro Vas a terminar todo De una manera Ay, 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 ay Hay alguien que tiene que lavar a Dios Levante su mano y adora a Dios Pero Dios te va a prosperar De una manera tan grande Que tú vas a tener que venir aquí Testificar de lo que Dios es Vas a lavar a Dios Vas a lavar a Dios Uff Oh, Riamandara, Masaya Oh, Ramazaca y Katara, Masaya Oh, Ramazaca y Katara, Masaya Ven Levanta tu mano al cielo Porque dice el Señor Yo abro tu boca Para enseñar Abro tu boca Para enseñar Je, 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 je Je, 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 je Viene espíritu de risa Sobre ti Gozo Gozo Je, 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 je Gozo Es gozo Es gozo Es gozo Más, más Gozo Je, 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 je Gozo 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 Abro tu mente A nuevas ideas Abro tu mente A la revelación Cargarás una palabra Que traerá edificación Restauración Vas a tocar jóvenes Vas a animarles Vas a poner tus manos Sobre mujeres Vas a consolarla Vas a tener una palabra Para consolarla Oh, Ramazaca Más, 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 más Más gozo Gozo, gozo, gozo ¿Sabes por qué el Señor Te está llenando de gozo hoy? Porque lloraste como loco En la niñez Me lo muestra Me lo muestra el Señor Sufriste en tu niñez Y el Señor te dice Te lleno de gozo Ja, ja, ja Uh 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 Viene sobre ti Sí, porque el Señor Me dijo que ya No tenías que llorar Porque él Tenías que celebrar Lo que ya está haciendo En tu casa Más Más Ah, gozo, gozo, gozo Gozo, gozo, gozo Gozo, ven Ha sido una mujer fuerte Ven, ven Esto se va a contagiar Esto se contagia El gozo se contagia Levante su mano Señor Llénalos de gozo a todos Ahí está el gozo Ok Ha sido una mujer fuerte Pero ha habido momentos de tu vida Que te han sacudido Y dice el Señor Estás pasando por un momento Que has sentido El sacudimiento Pero dice el Señor No vino ese momento Para destruirte Ni para devastarte Vino porque estoy transformando Y cambiando Tu carácter Estoy cambiando cosas En tu vida Te dije que hay profetas de Dios En esta casa Vamos, vamos, vamos Vamos, celebre Dice el Señor Pero te hago una mujer Más sabia Y más fuerte Más fuerte Dice el Señor Voy a despertar La guerrera Que hay dentro de ti Todavía tú no has visto De lo que eres capaz Pero yo lo voy a hacer Hay una espada Que Dios te entregue En las manos Cierra la mano Porque está la espada ahí Hay una espada Que Dios te entregue En las manos Dice el Señor Y te entrego esa espada Para pelear Te prenderás de ella Nadie te la podrá quitar Dijajajaja Demonios te temerán Demonios que trataron De deprimirte Demonios que trataron De destruirte Dice el Señor Tú los vencerás a ellos Tú los destrozarás a ellos Tú los derribarás a ellos Dice el Señor Vas a derribar altares Vas a derribar Trolos Y calla Mamá Mamá Saya En el nombre de Jesús Vamos Fuerte la unción Fuerte Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Vengan pastores Vengan pastores Vengan pastores Vengan pastores Vengan Denme en sus manos Arra más allá Tus ojos lo verán Tus ojos lo verán Sé que no te has rendido Porque lo has visto Con tus ojos Lo has visto en tus oraciones He visto el sacrificio Las lágrimas El dolor El visto las heridas Y como se han Levantado en medio De ellas Lo he visto Dice el Señor Pero te digo Corre más Corre una milla más Porque yo te doy Las fuerzas Para que veas Lo que has soñado Y lo que has anhelado Dice el Señor Puse a tu lado Puse a tu lado La persona Que entregarás La batuta Pero no ha llegado El momento Porque lo vas a ver Con tus ojos Ay Arraba Cataraba Saya Lo que te mostré Terminarás Lo que te mostré Terminarás Lo que te mostré Y carramamamamasai Usarramasai Urramamasai Ven Venga Ven No tengas temor La presión ¿Quién tiene de la presión? Padece de la presión Vi un esfimo Lo vi Que padece de la presión Vi un esfimo Hoy el Señor Te toca Estabiliza tu presión No temas Sé que No conoces esto Yo sé que fue fuerte Llegar hasta aquí Yo sé todos los años Que atravesaste Dios me lo muestra Todo el dolor Que cargaste Lo duro que ha sido Echar pa'lante A tus hijos Echar pa'lante Tu casa Sé que mucha gente Quizás No ha agradecido Lo que hiciste Sé que no has tenido Las palabras De apoyo Pero hoy Dios Pero hoy Dios te dice Siempre he estado Contigo Y te he dado Las fuerzas Y aunque nunca Has tenido una mano En el hombre Que te dijera Lo hiciste bien El Señor Te dice En esta hora Que está orgulloso De lo que hiciste Por tu casa Y tu familia Usa Ramasaya Y le pediste Al Señor Que te diera fuerzas Le dijiste Dame fuerza Señor Y el Señor Te dice Yo te respondo Hoy porque Sano tu presión Y te voy a dar Fuerzas Como la de un búfalo Oh recibe Oh Señor En el nombre De Jesús Abrázame Sin temor Papá Y te dice El Señor Como anhelaste El abrazo De tus hijos Hoy te abrazo Paz Paz Señor Sanidad Paz Sanidad Señor Paz Y sanidad Paz Y sanidad Paz Y sanidad Veo algo En tu interior Que es Están estudiándome Algo en el vientre En tu interior Los médicos Te están estudiando Pero que sorpresa Se van a dar Los médicos Porque ya Dios Te va a sanar Tiene su mano Hacia acá En el nombre En el nombre En el nombre de Jesús Señor Declaro el milagro hecho Espíritu de enfermedad Espíritu de muerte En el nombre de Jesús Debes abandonar este cuerpo Ahora Ahora Eres sana Eres sana Eres sana Eres sana Eres sana Ahí está Ahí está Ahí está En tu interior Toda inflamación Se va Vamos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Recíbelo 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 Hay algo acá Hay algo acá También se va En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Parece de la cervical De la cervical Se va En el nombre de Jesús Oh gracias Señor Eres sana Eres sana hija Eres sana hija Eres sana Eres sana Eres sana Eres sana Eres sana Eres sana Gracias por servirnos Ven párenlo De dónde eres De Colombia El Señor me dice Que Estás aquí Pero tu mente Está allá Por lo que dejaste Allá Y quieres traerlo Que hay un dolor Por lo que dejaste Allá Cierto Señor te va A bendecir Y te va A sorprender Orra 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 Adore a Dios Grande Señor Es tu amor Grande Señor Grande Señor Ven papá Ven papá Padre Padre gracias Por esta oportunidad Señor La gracia Favor Los dones Señor 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 Los países Que me has Permitido Viajar Las puertas Que me ha Abierto Señor Declaro Que se le Abre A tu Siervo Jesús Declaro Que viene Una unción Un hambre Por las Palabras Las madrugadas Señor Serán Madrugadas De clamor De oración Se despertará Un nuevo fuego En el Un nuevo Despertar Señor El nacimiento De su hijo Anuncia Una nueva temporada Para su casa Y su familia Señor Finanzas Son aumentadas Para su vida Declaro Que caminará En el poder Veo Tus pies Veo Tus pies Prendido En llamas Caminarás En su poder Caminarás En su poder Veo Tus rodillas Aramasaya Aramasaya Veo Tus rodillas Confortadas Sanadas Oh Ramamamamasaya Aramasaya Tus palabras Serán Sus palabras Señor Él será Un vaso Un vaso De honra En esta casa Y en esta ciudad Traerás miles Y miles Y miles De almas Para ser ministradas Por él Por él Su casa Y su familia Y te dice el Señor No he terminado Con Jonatán Tengo mucho más Para ti Ese es el principio De mi regalo Pero verás Mucho más Verás mucho más Dice el Señor Señor yo estoy Abrazando tu matrimonio Estoy despertando Un amor Un amor Entre ustedes Un amor especial Algo que es más fuerte Algo Algo que ha sido Regado con lágrimas Algo que no Lo podrás Separar Nada Ni nadie Reposa tus lágrimas Reposan tus lágrimas Reposan tus lágrimas Experimentarás el amor El amor de Dios El amor de Dios Dios vio tu corazón Generoso Dios honrará Tu vida Tus manos Con abundancia Por ese corazón Generoso Que tienes Para dar Porque ha visto Dios Que cuando se trata De dar Para él No escatimas Dios honrará Tus manos Dios honrará Tus manos Venga toda la iglesia Póngase adelante Termino Rápido Todos Todos Pasen adelante Pasen Levanta su mano Levanta su mano Levanta su mano Una sola vez Diga Señor Diga Señor Ven a mi vida Ven para quedarte Diga ven para quedarte Señor Ven para quedarte En mi vida Señor Ven para quedarte En mi vida En el nombre de Jesús Voy a usar esto Yo voy a soltar El manto Cuando yo suelte El manto Algo poderoso Va a caer Sobre tu vida Viene crecimiento Y multiplicación A esta casa Viene un crecimiento Y una multiplicación A esta casa Viene aceleramiento A esta casa Estoy declarando Donde quiera Que yo llego Donde yo piso Nunca más puede ser igual Nunca más Nunca más Nunca más Levanta su mano El cielo Padre Ahora Declaro tu gloria Sobre esta casa Trayendo salidades Prodigio Multiplicación Abundante Ahora recibe Recibe la gloria Recibe la gloria De Dios Recibe la gloria Recibe la gloria De Dios Recibe 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 la gloria Recibe la gloria Recibe la gloria Vamos 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 Recibe la gloria De Dios Y cabasaya Sobre esta casa Multiplicación 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 Fuego Fuego en el altar Fuego en el altar Fuego en el altar Fuego en el altar Fuego adoradores Músicos de fuego Adoradores de fuego 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 a esta casa Fuego a esta casa Fuego a esta casa Fuego a esta casa Ica Ica oh gracias Señor oh gracias Señor y cada gracia levanto su mano y dale gracia, gracia oh gracias Señor 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 Veo fuego en esta casa Veo tus hijos en esta casa Veo tu familia en esta casa Veo el fuego, veo el fuego, veo el fuego Empezó por ti esta llama Empezó por ti este fuego Oh, oh, oh Pero este fuego tiene la intención de tomar tu casa Tiene la intención de tomar tu casa Oh, se que rima mamá mamá Surruma catarrama mamá Eka mamá masai Amandara masai Esa mamá 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 Ese no Ese no Ese no Bien Señor Bien Señor Amén Señor Amén, 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 amén Amén, vamos recibe, recibe, recibe Atesora la palabra Uh Gracias Señor Levanta tu mano y dale gracias papá Gracias papá Gracias Dari Gracias Dari Oh, gracias Padre Oh, gracias Jesús Oh Que tu presencia Señor Oh, tu presencia Señor Oh, gracias Oh, gracias Oh, gracias Oh, gracias Oh, gracias Señor Aleluya Thank you Jesus Gracias Señor Gracias Señor por tu gloria Gracias Señor por tu gloria Aleluya Aleluya Te adoramos Te bendecimos Rey Te damos gloria Y te damos honra Eres digno Eres digno Eres digno Gracias por tu palabra Gracias por tu presencia Rey Aleluya Oh, bendito por siempre Bendito por siempre Gracias por tu manto Por tu manto de tu poder y de tu gracia Oh, we praise you We praise you Jesus We glorify your holy name Oh, thank you, thank you Lord Thank you, thank you, thank you Por siempre Señor Por siempre te damos honra Te damos honra y alabanza a ti Aleluya Aleluya Oh, santo Digno, digno, digno Te adoramos Señor Te damos gracias Te damos gracias y honra a ti Gracias y alabanza a ti Señor Toda gloria es a ti Cuanto le da un fuerte aplauso al Rey de Reyes Y Señor de señores Aleluya Que preciosa presencia en esta mañana Bendito sea su nombre por siempre Sin duda Dios nos ha visitado Y gracias por la presencia que nos ha honrado nuestro hermano Raidel Martínez Estaremos recogiendo Estaremos recogiendo y vamos a honrar al que honra se merece Y vamos a aquellos que puedan darle vamos a traerle una ofrenda a nuestro hermano Honrar dice recibirás recompensa de profeta Recibirás recompensa de aquellos que le honramos a los hombres y mujeres de Dios Y pues en esta mañana aquellos que Dios los ha bendecido Vamos a bendecir al siervo del Señor en esta mañana Y tráigalo con gozo, tráigalo con alegría Y pues estaremos después ya en breve momento Despidiéndonos del servicio Amén, gloria al Señor Gracias Señor Vamos a poner una alabanza para honrar a Dios Gracias Gloria a Dios, aleluya Alabado sea el nombre de Jesús Alabado sea el nombre del Señor Alabado sea el Cordero de Dios